A los estados fríos, eres mío, con tus bellezas y tu carácter es tan precioso Los edificios son los puertos y otras cosas, en tu lugar con la dosa más hermosa Adiós, 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 y hoy en el amor vamos a volver Lo que más quise se quedó, tú no sabes volver Los estados fríos, eres mío, con tus bellezas y tu carácter es tan precioso Los edificios son los puertos y otras cosas, en tu lugar con la dosa más hermosa Adiós, 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 y hoy en el amor vamos a volver Lo que más quise se quedó, tú no sabes volver